Buenas tardes, bienvenidos, bienvenidas. Hoy vamos a presenciar la actuación, la segunda actuación perteneciente al ciclo Viernes Flamenco. Esta actuación se puede realizar gracias al Ayuntamiento de Zaragoza, Zaragoza Cultura, al convenio que tienen con Asociación de Promoción Vitana de Zaragoza, a la cual en esta tarde se presenta. Sabemos que las circunstancias son complicadas y nos vemos en la obligación de realizar este ciclo flamenco a través de la seguridad que nos dan las redes. Terríamos que fuesen de otra forma, pero primamos la seguridad de todos y todas las personas que convivimos en esta nuestra ciudad. Hoy hacemos gala de unos excelentes artistas que son de aquí, de nuestra tierra. Gracias. 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 Gracias.